Quiero decirte que tenías razón en todo. Si me entico por bien, quiero aceptar lo que siento. Y arriesgarte por lo que quiero. Por eso estoy aquí en este escenario. Para demostrarte que no importa nadie, no importa lo que piensen los demás. Yo no quiero escapar más de mis sentimientos. Quiero luchar por mis sueños, siempre. ¿Sabes una cosa? Mis sueños están juntos. Y si me conoces bien, sabes perfectamente que haría cualquier cosa para conseguirlo. Igual los dos sabemos perfectamente que las palabras no alcanzan para decirte lo que quiero. Por eso te escribo una canción. Para que sepas cuando te quiero. ¡Suscríbete al canal!